Lolo, lo, 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 lo ¿Este lugar? Esto un poco de hierro, un poco de esto, de aquello ¿Qué es un barco? ¿Qué es un barco ahí? What the fuck, what the fuck, tío Bueno, bueno, no se importa ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¿Me estás viendo acaso? ¡Muy buenas chicos! ¡Ah! Muy, muy buenas chicos acá Pa' segunda, pues Vamos a continuar con esta serie tan hermosa Y tan bella, que es Mundo Raro Pues vamos a continuar con esta hermosa serie Que a ustedes tanto les están gustando Perdonadme si no siguen tantos videos diarios Es que he estado un poquito atare... 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 Atareado Yo me atareo, yo me atareo Si te atareas Me atareo mucho, claro, está bien Ensegue mi voz, coño Bueno, bueno, bueno He estado un poquito atareado y He estado buscando cosas, ¿no? Como que... Quiero hacer... Quiero... En el capítulo anterior hicimos la mochila No hicimos mochila, le encontramos mochila, ¿no? En el capítulo anterior quiero hacer esta cosa de acá Que es el... Sprint... No, esta es de acá, es... La cultura de bat O hacer esto de acá O hacer esto de acá Que es el Analyzer Que sería interesante tener un Analyzer acá Y... Está hecho de esto, de reliques Y de esto de acá Que no se pueden hacer Es algo raro que no se puede hacer Pero bueno, vamos a ir a la mina Por eso hoy día, chicos Espero que les guste el directo Ah, esto acá lo rompí antes Porque estaba cociendo algo Me maté a un monstruo y me maté a eso Porque qué raro Vamos para allá Ah, a la mina Vamos a la mina Que no que está mal Irse a la mina un rato Vamos a vamos a comer esto Un poco de... Un poco de carne No, la arena No, tío, no Vamos a ir a la mina un rato Vamos a ir a la mina Oh Mira Podemos ir a la mina O ir por acá Que la otra vez vi como... 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 ¿Qué cojones? Vamos a ir a la mina Como cuando la laptop se baja la batería Pero uno así no importa Vamos chicos A ver Reconectando Reconectando Que rayos Que rayos Por qué estaba eso ahí Ah el plan era ir por acá O sea Es ir a la mina O ir por acá Pero porque este lugar nunca he ido Solamente ya sé que hay Una torre rara ahí Y más ovejas Acá son sensuales ovejas ¿Puedo montar una oveja? No se puede Eso no es raro Eso no es raro Es como que puedo montar una oveja Ojo 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 Acá está el lugar de acá Es algo raro Vamos a ver si hay entrada Creo que no hay entrada Voy a subir a la A la antigüita Vamos a subir a la antigüita Picando todo Este pico Si es un pico No pero es un pico Pero es algo nuevo ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas? ¿Quiénes son ustedes? ¿Ah? ¿Qué raros? Se me han hondiguy Y son amigables Así que No voy a matarlos Pero están por ahí Y son felices O sea Son Son como Como entidades O un tipo de Humano raro Que está por ahí O sea No voy a No voy a A pensar ¿No? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Pero no Vamos a bajar por acá Que siempre es bueno Que siempre es bueno Que siempre es bueno A ver Vamos a bajar por acá Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Por acá 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vamos a bajar por acá Vamos a jugar por allá Hay una cabra Mirándome ahí Tengo que la cabra Que cojones Me cago en estos zombies chiquitos Tienen cara Como una cuestión Encabreados Algo le pasó Oh, no, no Creo que ya sé que hay acá Pero no tengo No tengo antorchas ¿Me pones zombie? ¿O no me hace prisa para mí? ¿Me pones Más después De zombie ¡Me cago en! A por eso aparecieron Los desgraciados ¡Adiós! ¡Suscríbete! Un mutante Un mutante Mutant Mutant Un huevo de ¿Será mi amigo? Lo invocaré No sé si invocarlo No sé si invocarlo No sé si invocarlo Voy a guardarlo Voy a guardarlo Por si acaso Hola Hola Que raro eres Tu eres más raro Tienes una serie Mano Rara ¿Qué es más raro? ¿Tuyo? Tengo un libro es atracción y fuego poder y fuego hasta acá está acá está para quitar donde está el pollo voy a quitar artes y pollo dios tengo pan tengo agata no te tengo un hacha un hacha de hierro vamos a sacar un poquito de madera que también necesita un poco chicos no sé qué tipo de casa quieren que haga esa casa que tengo ahorita es hermosa me gusta pero no tanto no es como que voy a hacer la casa y pero un poco más a más abierta más abierta es como que está como muy arriba pero como quisiera ser como una casa grande no algo como un castillo o algo así no sé algún tipo de caso que usted me recomienda no es una montaña o un bosque una casa del árbol no sé como quieran ustedes chicos a ver recomienden qué tipo de casa voy voy a hacer arriba está poniendo ahorita lo arriba arriba o sea arriba a la derecha se poniendo y cosas malas encuestas a ver qué tipo de casa me recomienda ok esta manera está así lol yo le planteé esto jajaja si habéis visto los zombies que vienen en ese rato ni se lo cree ni se lo cree lo que está abajo a la izquierda esto que es lava si lo hice creo que luego tranquilamente no es como que ya no que no está bien no está bien y posee un cubo en el cubo que está acá perfecto la pone saca y tercer cubo con lava sí sí tengo un cubo con lava puede llevar lava podemos tener otro 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 objeto a ver un fósil me cae un fósil me cae un fósil me estoy bromeando voy a sacar de ese fósil algo exacto en pico de rojo perfecto picamos esto y te dan esto de acá ven esto de acá yo tengo a uno parecido creo si es de acá pero necesito otro tipo porque es el como se llama el de acá el de calavera no que no está no no está porque estoy picando no se rato pero estoy que pico antes de comenzar estaba picando pero no he encontrado que rayos estará donde estarás donde estará si a rompe el pico wey no necesito otro pico pero no está no está tengo otro una mina una mina artificial porque así no voy a estar así todo porque capaz que me hago me mate o que me que me suicide capaz muy capaz porque pica para abajo y te caes a la lava nunca les ha pasado chicos nunca les ha pasado que están picando y se caen a la lava y valen verga y después como un montón tu tienes que regresar por tus cosas y en serio yo no quería mis cosas y moriste te moriste wey te petateaste cabrón un color y otro color no? jajaja es algo raro es un error que tiene pero bueno bueno que se le va a hacer que se le va a hacer quiero comida no 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 está que llueve porque está lloviendo porque está lloviendo wey ya torrenciales todavía no manche que es eso que es eso me está siguiendo me está siguiendo que cojones vieron eso? me sigue algo no estoy loco me está siguiendo algo si o no? ven 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 lo ven que me sigue algo? esta luz me sigue ehhh ahhh ahhh lol y yo tengo hambre? no estoy comiendo como carne de zombies cierto? pero no 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 osea por qué me está siguiendo esto? es como una aura que me sigue si se dan cuenta no? y si se dan cuenta sólo en esta parte de acá hasta que llueve? what the fuuuuuuuck? que paso con el live? Ah no, esta que yo voy a ir porque estaba cubriendo aparte de caminar Eres gilipollos Voy a dormir un rato, tío Voy a dormir un rato porque no puede ser ¿Qué rayos está en mi cabeza? Bueno, bueno, no, 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 no Está un poco mal todo Voy a guardar todo esto, después lo ordenaré Después lo ordenaré el paseo de futuro Espero que la regla es pasagona Entonces, confiamos en ti, que lo ordenaré Acá tengo esto de acá Tengo lincote de oro, tengo hierro Más hierros, es increíble con el hierro Pongo esto de acá, también que sirve como Tengo dos estés de lava, no lo sabía Bueno, de esto de allá Y voy a calentar algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse? La mitad de esto de acá Porque quizás me sirve en el futuro algo así Así que vamos a ver Voy a llevar esto de acá por si acaso En el grafteo Y lo que queremos hacer es esto de acá Lo de fósiles Que vamos a buscar ahorita mismo Y esto de acá que tengo Creo que sí puedo hacerlo No va a hacer falta de ir a Por un tanto fósiles Estos cuatro Perfecto, mientras va calentando Yo voy a guardar este oro Voy a ver si tengo más arena por acá No, no tengo más arena Voy a ir a plantar esto de acá Porque quiero que salga más Y voy a llevar esto de acá Y pues Pues nada más Pues nada más creo Vamos a armarnos Vamos a saltar acá En vez de bajar Normalmente voy a tener por ahí Es que Es que no Lo normal no Lo normal no Lo normal es para otros No, no Yo bajo en modo extremo En modo extremo Me suicidó Creo que sí A ver Uno, dos Uno, dos Uno, dos Es grava Es grava Tío 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 Quien eres tú Quien eres tú SON dos O sea, son dos Ese es raro Este es muero ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quieres hacerte una miniatura conmigo? ¿No? ¿No te quieres hacer una miniatura conmigo? Más materiales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé por allá. No corromo. No sé por qué no corromo. No sé por qué no como creo. ¿Dónde están comidas? He tenido esta comida. Vamos a comer por acá. Vamos a comer por allá. Y siguen. Se me está dando miedo. Ya voy a matarlos creo. Pero no importa. Es que no me puedo creer que no haya nada tío. No me puedo creer que no haya nada tío. No me puedo creer que no haya nada tío. No, no. Vamos a irnos para abajo. Vamos para abajo y después. Es que había acá. Es que lo sabía. A ver. Lo tenemos acá. Oh perfecto. Lo tenemos. Lo tenemos chicos. Ya tenemos analizador pero vamos a sacar más de estos. Por si acaso. Por si acaso. Se hace romper el pico. Pero no importa. Vamos a sacar con el de madera. No se puede. Con el de madera. No quieren. ¿Por qué? ¿Por qué me discrimino? No. No. Hay madera de roble. Ponemos una madera de roble acá. Desmadera de roble acá. Es que amo que los backpacks tengan esto tío. ¿Qué sería? ¿Qué sería de la vida de Pasegona si nos va a pagar? Se moriría. Se moriría. Se moriría. Hombre. A ver. Un poco un rato por allá. Un poco por allá. Un poco. Y sacar este material de acá que es importante. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Importante. El acá también. Pues más materiales. Acá tengo carbón. O sea. No voy a desperdiciar carbón. Y yo no lo uso mucho. Pero no importa. No importa. No importa. No importa. Me gusta. Me gusta este pack de texturas. Es uno de los packs de texturas que más me gustaron. O sea. Me mandaron como cinco packs de texturas algunos de ustedes. Me enviaron uno de un pack de texturas que era de cuatro bits. Algo así. Hermoso. Me gustó. Increíble. Y algunos me quieren. Algunos con. O sea. Me mandan un pack de texturas o por privado. O si quieres también me lo puedes mandar por el Facebook. Debajo me voy a dejar el link en la descripción. Que si quieres me dejas en el. En casi me caigo coño. En el Facebook. Que nunca está mal. Nunca está mal. Me voy a dejarme un poquito de. Un poquito de amor ahí. Un poquito de amor. Buenas. Hasta los esqueletos se ven como si fueran. Como si fueran felices los desgraciados. Estoy feliz. Soy un esqueleto. Mira mi piel. Soy tan sedoso. LOL. Es que hay un poquito de hierro. Creo que está mal. Nunca está mal. Mirame. Mira. Me he venido para. 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 Esto de acá. Y este que me llevo toda la mina. Y también que me he caído. Sí. Que juego de gilipollas. Este huevo. Es capaz. Ahorita le voy a dar el huevo. Spawn. Y voy a hacer que aparezca ese. Cosa. Y no voy a hacer mi interés. Chicos. O sea. No voy a querer hacer eso. Tengo acá más lava. O sea. Voy a guardar esta vaca. Y acá tengo más lava. Es como que. A ver restón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El resto? ¿Cómo pasa el resto? ¿Qué era? Ah. Este de acá es el. El oro. El oro rojo. O sea. Esto se. Se convierte en lingote. Después se convierte en oro. Si quieres. Si quieres. Están dando esa oportunidad. Están dando esa. Esa elección. Si quieres que se convierte en rojo. Pero. Pero. Oh. Señor de. De la luna. Se está quemando usted solo. No le voy a dar. ¿Será gilipollas el señor de la luna? ¿Serás un normal el chico este? Serás tonto. Que ya te he matado. Y me da. Y me da esto. Me cago en. No muere. No mueres wey. No tengo ni idea. Jejejeje. Serás tonto señor de la luna. O sea. Serás tonto. O sea. Bailarás con la música del telediario. Bueno. Creo que en algunos países no tendrán telediario. Pero. Acá en Perú creo que sí hay telediario. Ah. ¿Qué es esto? ¿Qué eres? O sea. ¿Por qué señor de la luna? Demon of Ghost. Demon of Ghost. Dice. Me da hierro. El de la luna. Es un god. Dice el otro. No sé cómo regresar Pero la segunda vez en el futuro Siempre me molesta Vamos para allá, vamos para allá Vamos a hacer el crafteo Así que chicos Vendremos en Aparecemos en la casa En 5, 4, 3 2, 1 Me cago en lo que hemos encontrado Me cago en lo que hemos encontrado Esto de acá, que no sé para qué sirve Vamos a ver, para qué sirve Para qué sirve, es cosa extraña Y rara Nos podemos convertir en azul, pero bueno Lo que he encontrado Y esto se hace con un hacha normal Y esto que hace 7 de daño No está mal No está mal, no está mal Y esto que hace Es una espada Que quita 8 de daño Me cago en las espadas Voy a hacer una espada de estas O sea, una espada de oro Es casi igual Que una espada de diamante ¿Esto qué es? ¿Una lanza? ¿Una lanza? ¿Cómo se hace las lanzas? Ah, no es una Es esto una pala Una pala Un pico Un pico No sé qué ¿Qué me dará este pico? Pero voy a hacerme un pico Bueno, si hacemos un pico Si hacemos un picaxe ¿O qué es esto? Ah, si es una os Bueno, bueno, chicos Me iré en 5, 4, 3 5, 4, 3, 2, 1 Ya Bueno, chicos Estamos llegando Estamos casi por llegar a la casa Ah Iré Definitivamente a la casa Y construiré Esta hermosa cosa Que queremos construir Sería ¿Por qué tantas personas acá? Qué raro Este es mi lugar Este es mi casa ¿Qué hacen acá? Son unos gitanos Que quieren ir a mi casa Que falta que Que encuentren en mi casa Y lo voy a matar Que lo voy a matar a la pos Chaval Ah Ah Esta es Acá este tinte de rojo Vamos a construir Lo que sería Primero Que sería Sería El analizador Sí Tengo Puse A quemar Sí Tengo Este Que lo he puesto Mejor Primero Para Tío A ver Este de agua Este de acá Claro Este de acá Y vamos a construir Que sería Esta cosa verde Se llama ¿Cómo te llamas wey? El Club 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 Suena raro Club 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 Es como Que Ashe Ashe Y yo No Así no es Wey No Así no es Me he confundido Fundinger Esto es así Necesito más hierro Cojones Tío no tengo hierro Lo tengo en la mochila No Lo sabía Lo sabía Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Un cubito de hierro Ahí Y un Cubo De agua Acá Oh Perfecto Tenemos el Clau Acá hay algo Creo No 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 Hay nada Vamos a ponerlo Acá chicos Por mientras Esto acá Ahí Es raro O sea Lo tengo que poner Creo carne No sé Muy bien Ya Vamos a hacer el otro Ahora Que era Así creo Que me acuerde Uno acá Otro acá Y otro acá Y No No sé Si coño Está al revés Esto Sí Perfecto Está Al revés Y vamos a poner El analizador Acá acostado Claro que sí Ahora vamos a poner A los Fósiles Que son estos Acá Y esto va analizando Poco a poco Qué es O qué No es O qué Puede ser Y esto De acá Ponerlo acá Y siquiera lo pongo Así O siquiera lo pongo Así Pero como quieras Y me he dado Un ADN Ok Ven esto De Tricelatox ADN O sea Pongo acá Tricelatox Y acá carne Que no sé Dónde sacar La carne No tiene carne Normal Si no No Tiene que ser carne Normal Pero no Así carne Así como el pollo No No tanto Pollo Pero el pollo No es Pollo Dime que es el pollo No Pollo no Carne de De vaca Creo Y me he dado El carbón Me he dado El ADN O sea Me he dado Muchas cosas Muchas cosas Muchas interesantes Así que chicos Vamos a dejar El capítulo acá Espero que les haya gustado Pues ahora en el futuro Esa encargada De ordenar Todo esto Pues ahora en el futuro Te lo encargo Te lo encargo Chico Espero que lo hagas Y este Esto de acá Le Lo Spawnaremos En el próximo capítulo Creo yo ¡Coño! ¡Coño!